Muertos y heridos por el control de la cooperativa La Cruz Azul. También Slim levanta la mano y también va por Banamex. Y si la luz les llegó cara, un senador sugiere que preparen los cubetazos. Es jueves 28 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, el visconde de Torreón, no me vayas a sorprender y tú también levantes la mano por Banamex. No, Maca, ese es mi tocayo, Javier Garza Calderón, pero ese es otro asunto completamente distinto. Un gusto estar como siempre aquí, ya nos estamos acercando al viernes y para todos los que nos están oyendo, también le pueden pedir al Google Assistant que nos agreguen para que cada mañana escuchen el episodio fresquecito del Daily. Ya saben, que se lo piden por favor, porque somos muy educados todos los que hacemos y escuchamos este Daily. Vámonos con la información, Javi, y es que ocho personas murieron y once resultaron heridas durante un enfrentamiento en las instalaciones de la cooperativa La Cruz Azul en Tula, Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue notificada en la madrugada del miércoles de las agresiones entre grupos que disputan el control directivo de la empresa. Javier, y la verdad es que amaneció y muy poca gente, muchos estaban verdaderamente confundidos sobre lo que había pasado y el número de fallecidos y quienes estaban heridos, ¿no? Como que no la tenían clara aún. No, porque este es el tipo de cosas que pasan en torno a algo que vagamente ha estado en las noticias en las últimas semanas o en los últimos meses, o en el caso de la cooperativa Cruz Azul, en realidad en los últimos años, pero es un incidente de esta naturaleza lo que lo hace explotar. O sea, este era un conflicto que lleva años y que en realidad no se había resuelto. Y bueno, siempre llega un día en el que el conflicto escala, en este caso escaló a un episodio de violencia bastante fuerte. Al parecer llegaron en la madrugada por lo menos 17 camiones con grupos de choque. Un grupo disidente al que actualmente tiene el control de la cooperativa buscaron entrar por tres accesos a la planta y pues se desató el caos. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, confirmó la detención de nueve personas involucradas en esta pelea. La cooperativa, bueno, pues lamentó la violencia, explicó que las acciones en contra de Federico Sarabia y quienes mantienen retenida ilegalmente la planta se han llevado a cabo por la vía, por la vía legal. Pero hay que recordar que son aproximadamente 200 cooperativistas encabezados por este señor, por Federico Sarabia Pozo, los que pues son los que mantienen bajo su control la planta desde diciembre, Javi. Así es. Y esta afirmación de parte de la cooperativa de que ellos han llevado sus acciones por la vía legal, pues es una manera de desligarse de este acto de violencia que la cooperativa atribuye a un grupo disidente, disidente obviamente al grupo de Federico Sarabia. Hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República en septiembre de 2020, según la cual el grupo encabezado por Sarabia habría modificado ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la cooperativa para vender de manera ilegal el producto. Y desde diciembre del año pasado el Consejo de Administración de la Cruz Azul había congelado las cuentas de 211 trabajadores y socios de la planta, por lo que dijeron fueron delitos de robo y venta de cemento que es propiedad de la cooperativa. Y esto también, Maca, empalmado con las elecciones actualmente en Hidalgo, pues pueden llevar a un escenario muy volátil. Sí, podría ser que sí, antes de cambiar de tema, nada más decirles que esta cooperativa está dividida en dos grupos, que es, bueno, quienes apoyan a los actuales directivos que se concentran en las oficinas de la Ciudad de México, que también fueron tomadas en marzo, Javi, y los otros que están liderados por Federico Sarabia, que trabajan en la planta productora de cemento en Hidalgo. Así es, y no queda claro entonces a cuál de estos dos facciones pertenecería este grupo disidente que buscó entrar por la fuerza. Hubo detonaciones de arma de fuego, hubo cortes de energía eléctrica, hubo quema de vehículos, hubo un verdadero caos allá dentro de la planta, que como te digo, Maca, ese tipo de temas que están dormidos, ¿no? Y de repente despiertan con furia. Pero bueno, cambiemos de tema porque furioso también está el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque pues están saliendo nuevos detalles sobre las conversaciones que se filtraron, las conversaciones telefónicas que se filtraron en donde Gertz Manero discute con Juan Ramos López, el fiscal de control competencial de la FGR y uno de sus personas de más confianza, el caso de Alejandra Cuevas, la sobrina política de Gertz Manero. Según el fiscal especializado en control regional Germán Castillo, estas conversaciones fueron grabadas en el teléfono de la casa del fiscal y pues ya te preguntarás qué tan segura es la línea telefónica del fiscal general de la República. Castillo dijo que ya se hicieron varios requerimientos a Telmex para que colabore con las autoridades porque la empresa debió detectar cuándo se pinchó la línea telefónica del fiscal. Y repito aquí lo que ya hemos dicho, imagínate si esto le hacen a la línea, no a la línea del fiscal general de la República. Lo que lo que agregó Castillo es que también se le solicitó apoyo a Telcel para rastrear la dirección IP desde la que subieron las grabaciones al canal de YouTube. Y pues hicieron ahí un rastreo muy específico y pues dicen que hay un delito entre quien grabó la conversación telefónica y quienes comenzaron a difundirla señalando al comunicador Mario, pues ahora le ponen Mario N y a una activista Nina R. Y quiero recordar el caso de Julian Assange donde decíamos, Javi, pues no es así tan fácil como que por publicar lo están persiguiendo, pero aquí resulta que sí es tan básico como eso. Sí, aquí lo que están diciendo es que, bueno, Mario Maldonado, en realidad se trata del columnista Mario Maldonado porque él obviamente fue una de las personas que difundió la información como lo hicieron muchos otros, de difundir lo que ya estaba circulando en Internet, en YouTube, que obviamente tiene un valor periodístico incuestionable. Hay que recordar que estas son las grabaciones en las que Gertz comenta con su colaborador Juan Ramos López el fallo de la Corte o el inminente fallo de la Corte sobre el caso de su sobrina política, de Alejandra Cuevas, que Gertz prácticamente daba a entender que tenía a la Corte en la bolsa y pues resulta que no, que la Corte falló en contra de él. Entonces, obviamente hay un interés periodístico importante. No sabemos quiénes fueron ni los que intervinieron en la línea del fiscal ni los que subieron esas conversaciones a YouTube, pero el hecho de que la agarran contra periodistas que lo dieron a conocer, pues al final de cuentas, Maca, va en total sintonía con la hostilidad de este gobierno a la prensa, ¿no? Uno esperaría que Gertz le pusiera el mismo entusiasmo con la que investigue este tipo de cosas, pues a apoyar, por ejemplo, a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión, ¿no? Que se caracteriza más por no investigar ataques contra periodistas y quizás si le metieran un poquito de más en jundia la situación de riesgo para periodistas no sería la que es. Yo creo que es gravísimo, ¿no? Este ataque a la libertad de expresión en donde dicen que hay un delito entre quien grabó y quien empezó a difundirla. Yo no sé si Mario quizás, pues, tuvo la mala suerte de que sale al aire muy temprano por la mañana y fue quien, pues, agarró este link de YouTube porque eso era Javi y lo difundió. Sí, pero eso no quiere decir que él haya participado en un delito. Exactamente. Era un link que estaba en la red y que él vio. Claro, y tuvo la primicia, ¿no? Que a final de cuentas, pues, es buena práctica periodística. Pero aquí lo importante también, pues, es cuestionar más bien quién fue la persona que grabó. Y volvemos a este debate sobre cuando un periodista difunde una grabación obtenida de manera ilegal, si es de incuestionable interés público, como es este caso, pues, obviamente, tiene muchos asegúnes, ¿no? Pero el hecho de irse contra el mensajero, pues, pinta, creo, de una pieza el autoritarismo de Alejandro Gertz. Completamente de acuerdo contigo. Y desde aquí yo le quiero mandar a Mario Maldonado un abrazo. Y no dejaremos este tema porque pareciera así un atropello simplemente a la libertad de expresión, Javi. Así es, y obviamente también llama la atención o prende foco rojo sobre el actuar de este gobierno. Pero bueno, ya te estás enchilando, Maca, mejor cambiemos de tema. Pues sí, mejor a alguien que tiene muchos pretendientes, pero tal vez ya salió el bueno porque Inbursa confirmó que planea participar en la compra de Banamex junto con otros inversionistas mexicanos. Frank Ernesto Aguado, director de Relación con Inversionistas de Grupo Financiero, pues, dijo que se mantiene el interés y considerarán las condiciones, la valoración de la compañía y el precio de la acción. Aunque yo tengo mi apuesta y siento que ahí quien se va a quedar con Banamex va a ser Banorte, Javi. Bueno, en el caso de Banorte, ya la semana pasada, Marco Ramírez, el director de Banorte, dijo que ya estaban en pláticas con Citi para una posible compra de Banamex. Incluso Citi abrió el llamado Data Room, donde están todos los datos financieros y contables de Citi Banamex para iniciar la posible compra del banco. En el caso de Inbursa, Aguado dijo que no van solos, que formarían parte de un consorcio y que se mantendrían sustancialmente con mayoría de México. Hasta ahorita ya salieron dos tiradores, que son los más claramente interesados. Los más fuertes. Exacto. Y sobre todo los que más han avanzado en sus intenciones. Vamos a ver si Inbursa, pues, ya empieza también pláticas con Citi Banamex. Pero bueno, a final de cuentas, están viendo una importante oportunidad de negocios. Y obviamente Carlos Slim se anotaría otro tanto, ¿no? Que, por cierto, ya se anotó uno, Maca, porque ganó la licitación para ofrecer el Internet inalámbrico en el aeropuerto Felipe Ángeles, que también fue tema. Y que se me hace que ahí sí corre bien rápido el Internet, Javi, como que no está tan saturado. Porque nadie lo usa. Exactamente. Oye, yo quería decirte lo de Citi. También se andan poniendo sus moños para que vean que no está la cosa tan fácil. Ellos ya dijeron que la información de Banamex no va a ser pública y que solo va a estar disponible para los interesados que demostraron tener los recursos suficientes. Que en este momento serían esos dos, Javi. Así es, Inbursa y Banorte, o lo que se le llama comúnmente, pues, el pagar por ver, ¿no? Y que, por cierto, ya que hablamos del aeropuerto Felipe Ángeles, Maci, te digo que fue tema porque el presidente López Obrador lo puso en la conferencia mañanera para desmentir a todas las malas lenguas que están diciendo que ahí no llegan vuelos. Dijo, bueno, llegan seis vuelos, ¿no? Como evidencia de que en realidad está funcionando. Pero el presidente pidió a las aerolíneas, ¿no? A Aeroméxico, a Viva Aerobús y a Volaris que amplíen su oferta de rutas en el nuevo aeropuerto. En el aeromuerto. Ya le andan diciendo en redes sociales cómo se pasan en serio, Javi. Sí, la verdad es que con muy mala leche. Incluso López Obrador ahí en plan de controlador aéreo, ¿no? Está opinando que el problema con el vuelo de Aeroméxico a Villahermosa es que sale muy temprano y por eso no tiene pasajeros. Que ya le había hablado Eduardo Tricio al presidente de Aeroméxico para ver esa situación. La petición de López Obrador pues también tiene su jiribilla, ¿no? Cuando digamos que se los pides de manera más amable a aerolíneas, una por lo menos en el caso de Aeroméxico pues que todavía enfrenta problemas financieros. No, y aparte la verdad es que tiene doble jiribilla porque se los podría pedir en privado, ¿no? Desde la mañanera. Aeroméxico actualmente tiene vuelos a Mérida, Villahermosa y Puerto Vallarta desde el Felipe Ángeles. Volaris a Tijuana y a Cancún y Viva Aerobús vuela a Guadalajara y a Monterrey. Por si están buscando plan de fin de semana pueden hacer dos viajes. O sea, al Felipe Ángeles y después a su destino, Javi. Exactamente. Pero también es importante recordarme acá a cinco semanas de haberse inaugurado ese aeropuerto, su propósito que era aliviar la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México no se ha cumplido. Y eso creo que es lo que debemos de tener en cuenta. Cambiando de tema, nos vamos a Sinaloa en donde comenzó a circular en redes sociales un video en donde se observa que un grupo armado presuntamente del cártel de Sinaloa somete a soldados del ejército mexicano en el poblado de La Noria cerca de Mazatlán, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dijo que es un video viejo porque los uniformes ya no son de ese estilo, pero que en todo caso es la Secretaría de la Defensa la que debe dar más detalles. Claro que la Sedena hasta ahorita no se ha pronunciado con respecto al video, lo cual ya no extraña a nadie. Exactamente. Ya ni siquiera es nota. En las imágenes podemos ver a los soldados tendidos en el suelo mientras estos supuestos criminales que traen chalecos y cubrebocas los desarman y aparte los insultan. Javier, uno de estos hombres armados pone su pie en la espalda de uno de los soldados mientras cuestiona a los integrantes del ejército. Totalmente ahí dominados. Así es. Una versión también asegura que en un patrullaje militares detuvieron a ocho delincuentes que fueron llevados a las autoridades que los militares se habían quedado a resguardar el campamento de los criminales y ahí habrían sido emboscados y desarmados. Pero bueno, el video es a final de cuentas una nueva muestra de cómo el crimen organizado se mueve a sus anchas. Y sobre todo como el cártel de Sinaloa vimos que nunca tuvo represalias por el culiacanazo pues se sienten con fueros para hacer lo que quieran. Digamos que pareciera que tienen más libertad en este país que los periodistas trabajando, Javi, Me sigue quedando el enojo. Te sigue quedando. Mejor ya vámonos. Bueno, no, no, no podemos pasar a este tema porque este tema realmente se basa en el enojo. Exactamente. Y es que esta es resistencia civil a la mexicana. A cubetazos nos entendemos mejor al parecer. Parece falso, pero es real. Porque debido al incremento en las facturas de luz en Tabasco el senador del PRD Juan Manuel Fósil este y no pueden no darme risa ese apellido bueno, propuso a los ciudadanos tirarle cubetadas de agua al personal de la Comisión Federal de Electricidad que amenace con cortarles el servicio porque ya ven que para qué hablar si uno se puede andar mojando, ¿no? El senador denunció que los tabasqueños viven una campaña de hostigamiento por parte de la comisión y merecen tarifas justas que tomen en cuenta las altas temperaturas en el estado. O sea, lo que propone este senador es que pues a quien solo está cumpliendo con su trabajo los usuarios lo ataquen, Javier. Y esto ocurre aparte, Maca, en Tabasco en donde en febrero del año pasado el que era entonces gobernador, hoy secretario de Gobernación Adán Augusto López firmó con Comisión Federal de Electricidad un acuerdo para condonar la deuda que tenían más de 600 mil habitantes de Tabasco desde 1995. O sea, todavía que les perdonaron la deuda de hace 25 años quieren seguir sin pagar la luz. Pues parece que sí. A ver, desde diciembre muchos ciudadanos se quejan ante la comisión porque la factura de luz les ha llegado hasta tres veces más cara. Otros tantos dicen haber recibido multas, Javier, de hasta 60 mil pesos por ajuste porque esa la CFE sí la aplica de es un ajuste, es un ajuste señorita. Ah, no, claro, tú te puedes quedar sin luz, sin problema y que la CFE te diga pues que ellos ya sabrán a qué horas van y te la arreglan pero no vaya a ser que te corten la luz a la hora de no pagar porque entonces ahí sí llegan pero bien, bien puntuales. Sin embargo, pues yo no sé si esta propuesta del senador Fósil de cómo hacer su propia reforma eléctrica pues realmente sea viable, no, no le vas a regresar la salud financiera a Comisión Federal de Electricidad dejando de pagar. Oye, y ya que andamos como en este tema de energías y demás, Laida Sanzores la tenemos que mencionar porque como que ya bautizó una nueva tribu urbana, ¿no? Los Iberdrola Javi, así lo dijo y luego los mandó bien lejos. Sí, bien lejos, por allá un lugar que empieza con Che que es también a lo mejor su propia versión de la reforma enéctrica, ¿no? Mandar a los Iberdrola al carajo pero Sanzores dijo que los traidores no tienen cabida en Campeche y que se les va a señalar porque siempre se quedan con lo mejor del pastel. ¿Quién sabe a quién se refería con lo de traidores? Ah, Isa no, ¿verdad? Bueno, ya cada quien tendrá su interpretación. Bueno, pues ya estamos confundidos, estamos enojados, pero como siempre nos la pasamos bien en este episodio del Daily. Espero que ustedes también y si quieren seguir en contacto con el Visconde de Torreón, no se preocupen, está en redes sociales y ahí contesta todo, ¿verdad, Javi? Así es, estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Yo todavía no te tengo el apodo de mayo, Maca, pero para mí tú siempre serás la influencer de Insurgentes. Oye, no, al parecer para siempre, la verdad, por lo que veo en la ciudad, pero bueno, a mí me encuentran... Bueno, por lo menos hasta que quiten tus anuncios ahí de los parabuses. Es lo que te iba a decir, ya no los quiten, por favor, ya me acostumbré. Bueno, a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, en Twitter y en Instagram y como ya lo dijo Javier, pues también en Insurgentes, pero no piensen mal solo en la publicidad del Daily. Javi, que tengas un... Sí, solo en eso sí hay que aclararlo, está bien que haya crisis, pero no es para tanto. Oye, Javi, ten un gran jueves y nos escuchamos mañana que ya va a ser viernes y eso da mucha, pero mucha felicidad. Que tengan un buen día. Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.